La guardia, el valor de la guardia en este momento es 700 pesos en la día de semana y 800 pesos en los fines de semana. ¿Y cuántas guardias promedio suele hacer un médico? Los más jóvenes, muchos más. ¿Por con un médico joven cuántas guardias se puede hacer? Y puede llegar a ser, entre las que hace en este hospital y las que puede hacer afuera, puede llegar a ser 3 guardias por semana, que deteriora mucho al final de su carrera, es un gran deterioro para su salud. El trabajo del médico es un trabajo insalubre. ¿Por qué? Porque es el único que está... Busquen ustedes, en la ley laboral, cuántos trabajos hacen guardias de 24 horas como hacemos nosotros. No hay. Es perimido, es obsoleto. La lucha actual es disminuir que las guardias puedan realizarse de 12 horas. Y ya así todos estamos cometiendo un error porque el horario establecido de trabajo de 8 horas es el básico, el resto serían horas extras. Pero bueno, hay que hacer, digamos, uno es contemplativo en relación a que hay que cambiar toda una ley laboral y todo un sistema. Y eso depende mucho de, bueno, también de nuestro esfuerzo de que seamos escuchados para efectuar esos cambios. ¿Por qué? Porque es una relación costo-beneficio. Si nosotros, por mucho tiempo permanecemos en ese régimen, nos deterioramos. Y se deteriora, ¿qué? El núcleo que está atendiendo a la población. Entonces, lo ideal es que podamos todos, los que, digamos, organizan el trabajo de salud, y nosotros que somos los que desarrollamos ese trabajo, poder sentarnos a charlar y poder hacer los cambios correctos. ¿Cuántos años tiene este equipo? ¿15 años? ¿20 años? ¿20 años? Aparte del grupo médico, está todo el cuerpo de enfermería, acá hay enfermeros de guardia y enfermeros en el servicio, que se van rotando por orden en turnos para la atención de los pacientes. Aparte está, bueno, el servicio de cocina, el servicio de hemoterapia, los camilleros, un ambulanciero de guardia, digamos, la dotación que permite el funcionamiento y la atención de pacientes.